¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta de todo lo que sucedía? Víctor Morales no entiende por qué debe llevar en esa ataúd a su pequeña Kimberly de seis años de edad. Siempre andaba conmigo, papá esto, papá lo otro. Y a veces no podía dormir porque a veces, no, no, si no me abrazas, no me duermo. Esos recuerdos le parten el alma al saber que no pudo defenderla de las agresiones que recibió en la casa de su expareja y su padrastro, quienes la habrían abusado y golpeado salvajemente. Jugando con su hermanito, pasé sus travesuras y decía, papá, no, mi papá me dio permiso y todo. Y siempre estuve con ellos durante mucho tiempo. Precisamente fue el hermanito quien vio la abominable agresión que le costó la vida a la menor y que los desalmados padres intentaron ocultar diciendo que la niña se había caído de una silla. El niño, quien también fue golpeado, le contó a las autoridades lo que vio. Y el hermano de 10 años refiere que fue golpeada por el padrastro y la mamá y los dos están detenidos. El niño de 10 golpeado con brazos morados, casi negros de los golpes que le propinaron tanto el padrastro como la mamá, está en el DIF. Todo ocurrió en esta comunidad de Puebla donde la madre se había separado del padre biológico de su hija y su nueva pareja se disgustaba con frecuencia y arremetía contra la menor. A Víctor le queda ahora su otro pequeño y asegura que peleará por su custodia. Además pide a las autoridades en medio de su dolor que no dejen en libertad a los presuntos asesinos. Además de la pena que alcanzarían los agresores y posibles asesinos de Kimberly, las autoridades aseguran que habrá un juicio por las lesiones que recibió el hermano de la niña asesinada, cuya pena acumulada alcanzaría más de 50 años en prisión. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.